Ay como me veo mami, te gusta mi pinta Ay como me veo mami, te gusta mi pinta Ay como me queda mami, mi linda camisa Ay como me queda mami, mi linda camisa Ay como me veo mami, como tu me ves Ay que te parecen mami, tu sabes que buen Ay que te parecen mami, como tu me ves Si me dicen que estoy lindo yo me siento bien Si me dicen que estoy bueno yo me pongo bien Ay, vámonos pa' la calle, vámonos a beber, que esta vaina está encendida Vamos a amanecer, que esta vaina está encendida Ay, cómo me veo, mami, en esta jeepeta, ay, cómo me veo, mami En esta jeepeta, ¿y qué te parece, mami? Un linda chaqueta, ay, qué te parece, mami Un linda chaqueta, ay, cómo me veo, mami Cómo tú me ves, ay, qué te parece, mi pinta Tú sabes cómo es, ay, qué te parece, mi pinta Cómo tú me ves, si tú crees que estoy bonita Dímelo, mujer, si tú crees que yo estoy bueno Dímelo también, pa' que no vamos a la calle A este amanecer, pa' que no vamos a la calle A este amanecer, que esta fiesta está encendida Que se va a beber, que esta fiesta está encendida ¡Se va a caer esta vaina! Ay, cómo me veo, mami, te gusta mi pinta Ay, cómo me veo, mami, te gusta mi pinta Ay, cómo me quedo, mami, mi linda camisa Ay, cómo me quedo, mami, mi linda camisa Ay, cómo me veo, mami, cómo tú me ves Ay, qué te parece, mami Tú sabes cómo es, ay, qué te parece, mami Ay, qué te parece, mami, mi linda camisa Ay, qué te parece, mami, mi linda camisa Ay, como me veo, mami, con mi camiseta Ay, como me veo, mami, con mi camiseta Ay, que te parece, mami, con esta chancleta Ay, que te parece, mami, con esta chancleta Ay, como me veo, mami, como tú me ves Ay, que te parece, mami, tú sabes cómo es Ay, que te parece, mami, tú sabes cómo es Si me dices que estás lindo, yo me siento bien Si me dices que estás bueno, yo me pongo bien Este baile está en cien días, vamos a amanecer Este baile está bueno, hoy se va a beber Te está cayendo esta vaina Ay, como me veo, mami, que soy jodón Ay, como me veo, mami, tú sabes cómo es Ay, mira qué swing tiene Ay, mi pantalón Ay, mira qué ajuste tiene Ay, mi pantalón Ay, como me veo, mami, como tú me ves Ay, que te parece, mami, tú sabes cómo es ¿Y qué te parece mi pinta? Tú sabes cómo es Si tú crees que estoy bonita, dímelo mujer Si tú crees que yo estoy bueno, dímelo también Pa' que nos vamos a la calle a este amanecer Que esta fiesta sí está buena, que hoy se va a beber Esta vaina está encendida, yo quiero comer Ya yo me senté por mí, y hoy se bebe ¿Te gusta mi pinta? ¿Cómo me veo? ¿Te gusta mi pinta? ¿Y cómo me quedo, mami? Mi linda cosita, ¿ay cómo me quedo, mami? Mira tu cosita, ¿ay cómo me veo, mami? ¿Cómo tú me ves? ¿Qué te parece, mami? Tú sabes cómo es ¿Y qué te parece, mami? Tú sabes cómo es ¡Sí! ¡Ay, tú crees que estoy bonita, dímelo! ¡Ay, tú crees que estoy bonita, dímelo! Ay, como me veo, mami, le gusta mi pinta Ay, como me veo, mami, le gusta mi pinta Ay, como me queda, mami, mi linda camisa Ay, como me queda, mami, mi linda camisa